No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces ni a una Poder nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus brazos que periagan y que torturan mi brazo Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? En cada paso te siento de matar Sin embargo me tormento, porque en la sangre te llevo Y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar Tus labios de esa tan caricia que me atan y que torturan mi razón Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre a ser tan clavada en mí, como un puñal en la carne Y ardiente y pasional te blando en la ciudad Quiero en tu corazón morir